Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Eric y les doy la bienvenida a mi canal. En este video los llevo a conocer un pueblo construido por los ingleses en el medio de Entre Ríos. Sí, como oyeron bien, un pueblo inglés en medio de Argentina. ¿Me acompañan? Arrancamos el recorrido desde Colón-Entre Ríos tomando la ruta 130 que conecta esta ciudad con San José. Van a ver que después de unos 5 kilómetros más o menos van a encontrar una rotonda con el desvío hacia Lievig. Y bueno, toman esta ruta que ahora está completamente pavimentada y bien bella y bonita. Y a unos 5 kilómetros más aproximadamente van a llegar al famoso Pueblo Lievig. Al principio la verdad es que parece un pueblo común y corriente, pero si prestan atención van a empezar a notar algunos detalles muy interesantes de la historia que tiene con los ingleses. Si andan con tiempo les recomiendo que hagan una primera parada en el Museo de Lievig que está justo donde empieza el antiguo pueblo. Y ahí también hay un centro de información turística y un lugarcito para comer algo. En este museo se exhiben objetos antiguos de Lievig y si tienen suerte van a poder hablar con Nidia, que es una de las fundadoras del lugar y que les va a contar miles de anécdotas y todo tipo de historia sobre este pueblo. La entrada es gratuita y es un museo chiquito así que no les va a llevar mucho tiempo. Seguimos el recorrido tomando la calle principal del pueblo que es la 17 de mayo. Pero antes te pido que si te gustan mis videos les des un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita de YouTube. También me podés seguir en Instagram, estoy como Viajeric, donde subo todo tipo de contenidos, publicaciones y trivias. Muchas gracias. Bueno, estamos entrando a una de las casas para ver más o menos cómo eran los patios. Vieron que acá hay un patio. Esta casa en realidad está abandonada. Y después este es el pasillo que conecta al otro patio. Estos patios salían directamente a una calle externa y bueno, como les dije antes, la entrada era la misma. Las construcciones de este barrio, como era un barrio obrero, van a ver que son bastante simples y la verdad es que los hogares de estos trabajadores no eran demasiado grandes ni tenían tantas comodidades. Las diferencias sociales estaban muy marcadas en este pueblo y el lugar donde uno vivía se correspondía, bueno, prácticamente con el puesto que ocupaba en la fábrica. Pero bueno, se preguntarán, ¿de dónde sale esta fábrica? Bueno, ya estamos acá recorriendo este pueblo de Liebi. Lo que leía la historia es que ya había un saladero en el siglo XIX, que lo que hacía era justamente salar las carnes que se exportaban a todo el mundo. Y a partir de 1903 se instala una fábrica inglesa y bueno, con los adelantos tecnológicos que hay en la época empieza a exportar la carne, pero ya sin salar, sino directamente en las famosas latas de corned beef, que es la que conocemos hoy, en la evolución sería el picadillo. Y bueno, con este adelanto tecnológico se empieza a construir un pueblo alrededor y una producción masiva que se exporta a todo el mundo. La producción de carne latada llegó a ser tan importante que hasta hay un monumento alegórico en el centro del pueblo. Y díganme si no es un buen lugar para sacarse una foto, porque ¿dónde más se van a poder sacar una foto con una lata gigante de corned beef? Enfrente de este monumento tan hermoso encontraremos la iglesia del pueblo, que es la capilla del sagrado corazón de Jesús. Esta iglesia, a diferencia de otros templos que se construyen ni bien se funda el pueblo, tardó bastante más en ser construida, ya que se inauguró recién en 1950 y fue mandada a construir por la esposa de un gerente de la fábrica. Seguimos al recorrido y casi pegado a la iglesia llegamos a la zona de las solterías, es decir, donde vivían los trabajadores solteros, como podrán imaginarse. Si bien no entramos a estas casitas, la verdad es que se veían bastante chiquitas por fuera. Y cuenta la leyenda que se construyeron al lado de la iglesia justamente por si algún soltero se arrepentía y quería casarse. La verdad, muy conveniente la ubicación. Pero hasta ahora solo visitamos la parte de los obreros. Si nos vamos un poco más al norte, encontraremos el barrio Vip del pueblo, la Beverly Hills de Liedeveig, donde vivían los capataces y el personal jerárquico de la fábrica. Como podrán ver, las casas son mucho más grandes, están rodeadas de verde y algunas tienen un toque de campiña inglesa. Cabe aclarar que muchos de los gerentes y la gente importante del frigorífico eran ingleses, que se venían a estas tierras ya que ofrecían una calidad de vida mucho mejor que la de Europa en aquel momento, aunque nos cueste imaginarlo hoy en día. Pero bueno, el viejo continente estaba bastante complicado. En esta zona también hay un museo de mariposas y otros bichos traídos de todas partes del mundo, así que si tienen un rato libre les recomiendo pegarse una vuelta porque está bastante bueno. Pero no terminamos el recorrido acá, ya que antes de irnos del pueblo y volver al día siguiente para visitar la fábrica, terminamos el día en el balneario municipal de Liedeveig, que está junto al Club de Pescadores con este maravilloso atardecer. Y ya el otro día nos preparamos para visitar el principal atractivo de Liedeveig, que es el ex frigorífico que dio vida a este pueblo. Tengan en cuenta que hay visitas guiadas que duran aproximadamente una hora y media y son muy accesibles. Abajo les dejo todos los datos para que consulten por fechas y horarios. Bueno, como dijimos antes, en esta zona ya existía un saladero de carne hacia fines del siglo XIX, cuyo dueño era un señor llamado Apolinario Benítez. Este saladero se vende a una compañía inglesa en 1903 y pasa a llamarse Fábrica Liedeveig. Pero, ¿de dónde viene ese nombre? Bueno, viene de Justus von Liedeveig, o algo así, que fue el químico alemán que desarrolló este nuevo método revolucionario que permitía conservar la carne por mucho más tiempo y de forma más eficiente. Los ingleses pusieron muchísimo capital en esta fábrica que creció de forma exponencial, formándose todo un nuevo pueblo alrededor. Para que se den una idea, al poco tiempo de la llegada de los ingleses, el pueblo crecía tan rápido que hubo que construir un club, una biblioteca y muchas cosas más. La empresa llegó a tener su propia usina eléctrica, una planta purificadora de agua y hasta un sistema de cloacas que benefició a todo el pueblo. Este frigorífico creció tan rápido que lo llamaban la cocina del mundo, ya que para la década del 50 se faenaban, escuchen bien, unos 1500 animales por día. Pero se preguntarán a quién le vendían todo eso. Bueno, el auge de esta fábrica se dio durante la Segunda Guerra Mundial, porque, como sabrán, toda Europa y muchos países del mundo estaban en guerra y necesitaban comida, no solo para la población, sino para los soldados. Imagínense que la carne relatada que duraba meses sin echarse a perder era prácticamente un milagro de la tecnología para esa época y, para que se den una idea, la fábrica tenía su propio muelle y los barcos salían cargados de conserva para todo el mundo. Y acá viene el dato cholulo del video, que si miraron la serie The Crown van a saber de lo que le estoy hablando. Este lugar era tan importante que en 1925 el Príncipe de Gales visitó esta fábrica en su recorrido por la zona. El Príncipe ese terminó abdicando a la corona y, bueno, la serie nadie lo quiere, pero pasó por acá. Pero lo bueno dura poco, ya que con el fin de la guerra y los nuevos métodos de conservación de la carne, como las heladeras o los freezers que tenemos en casa, la demanda de la carne enlatada empezó a decaer. En 1970 la compañía Liebig cierra sus puertas y dona parte de las calles y la infraestructura que tenía, ya que en ese entonces gran parte del pueblo era todavía propiedad de la empresa. Después la fábrica es comprada por otra empresa llamada Fricosa y después se vende a otra empresa más llamada Vicental, pero ya nada sería como antes. Poco a poco las instalaciones empezaron a decaer hasta que terminaron en un total abandono. El pueblo y toda la zona también decayeron bastante después del cierre de Liebig porque, bueno, muchas personas se quedaron sin trabajo y, sobre todo, la gente joven se empezó a ir del lugar. Sin embargo, desde hace poco tiempo la fábrica abrió sus puertas de nuevo, ahora ofrece estas visitas guiadas que les decía, y el pueblo está intentando abrirse más al turismo, aprovechando, bueno, que está cerca de lugares turísticos como Colón, San José o El Palmar. Y a vos, ¿qué te pareció este pueblo? ¿Ya lo conocías o todavía no? ¿Habías probado alguna vez la carne enlatada? Bueno, déjame tus comentarios abajo, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte a mi canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!